Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Vamos a hablar de Tesla y una de sus mayores gigafábricas, Giga Shanghai. Y es que bueno, Giga Shanghai no ha empezado este año 2024 con muy buen pie, os explico. Y es que Tesla ha decidido, bueno, pues rebajar la producción de esta fábrica. Cuando normalmente estamos viendo que Tesla o amplía gigafábricas o mete más producción, pues no. Bueno, Giga Shanghai, su principal fábrica, reduce producción a comienzos de este mes de marzo. Pues Tesla decidió bajar la producción de Giga Shanghai, que os recuerdo, que tiene una capacidad máxima de producción de 950.000 vehículos al año. Bueno, pues la ha rebajado. ¿Y por qué? Porque está empezando a vender muchos menos vehículos eléctricos allí en China. Y es que durante el mes pasado de febrero se vendieron en total 30.141 unidades. Esto representa un 11,15% menos en relación a febrero del año pasado 2023. Y es que también las exportaciones de Tesla han reducido en total. El mes pasado se hicieron 30.224 y bueno, pues eso representa un 25,33% menos. Esto lógicamente, pues tiene una repercusión. Pero es que es algo contradictorio, porque allí el mercado chino no para de crecer en ventas de vehículos eléctricos. Mientras que Tesla está retrocediendo allí considerablemente. Y es que durante el 1 de marzo al 17 de marzo, allí solo en China se han vendido 336.000 unidades de vehículos 100% eléctricos. Es decir, se está incrementando lo que son las ventas de eléctricos mientras que Tesla va en retroceso. Esto lógicamente, esa guerra particular que tiene entre Tesla y Pete, pues nos está diciendo que ya Tesla la está empezando un poco a perder. Y vamos a ver cómo termina el año y cómo son esas diferencias que según visto lo visto. Pero ojo, que estamos en marzo todavía, que esto puede dar la vuelta a la tortilla y demás. Pero vamos a ver a finales de año cómo queda esa guerra particular que tienen estos dos fabricantes. ¿Cuál es el máximo vendedor de coches eléctricos? Tesla o Pete? Bueno, nos queda esperar tiempo al tiempo. Pero lo que vosotros opináis y vosotras lo puedo saber ya aquí abajo en caja de comentarios por ponerme qué pensáis de esto. Venga, aquí abajo. Y recuerda que si puedo mañana os veo. Venga, hasta mañana.